Y con el corazón en mar, a lucho y a toño, la vida sigue mentira Porque hay llanto en mis ojos si no sé ni llorar, porque un vacío inmenso se apodera de mí Te vas lentamente y ya inalcanzable, los sueños de antes murieron aquí Escucho tus palabras y no sé qué decir ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena destrozas mi mundo? Ojalá sintieras lo que siento yo Promesas de amores, sueños de pasión, todo ha sido un juego, tu amor no fue amor Yo sé que hubo errores, quizá imperdonables, y tal vez por eso te quieras marchar Perdona morena, pero he visto amores que ni la misma muerte no puede acabar ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Ay, sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Y con el cariño de siempre Para José Hidro Maestro José Alberto y Alberto Suárez Isaías, Oscar, John y Flores Quizá yo sé del mundo lo que no sabes tú Por eso te aconsejo no te vayas mi amor No arriesgues tu vida buscando más dicha Pues de pronto encuentras engaño y traición Lo malo que te pasa es que me va a doler ¿Cómo no va a dolerme si aún siento tu amor? No puedo engañarme, soy débil contigo No está bien mi alma, existe el perdón Promesas de amores, caprichos de mujer Todo ha sido un sueño, me tocó perder Dime cuando vuelves, dime si te espero Dime si me queda otra oportunidad Mi vida es velero, me anda sin rumbo Velero que el viento lo va a destrozar ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Ay, sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Ay, sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu amor mató mi pena Sabes que tu vas a esperar Dime si te właśnie mató mi pena Sabes que tu amor matóизução Y sabe que tu amor mató mi pena No sé si tú amgado mató mi pena Y claro, no sé si tú amadicks